Alguien rojo Alguien rojo Alguien rojo Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por tí no creo en el amor Alguien rojo Alguien rojo Alguien rojo Vienes y me quitas la ilusión Y por tí no creo en el amor No quiero forcejeo Me cansé de tu palabreo Siempre la misma historia, baby, ya no te la creo No vuelvas a llamar porque de una te bloqueo Y que se te multipliquen todos tus deseos Qué mala eres, todo tiene que ser como tú quieres Te escogiste tu bando, yo sé que tú lo prefieres Cuando me veas con otra no te mienteres Yo te la di todo y esto es lo más que me lleno Alguien robó tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Alguien robó Tu corazón Vienes y me quitas la ilusión Y por ti no creo en el amor Yo solo quiero Que no te olvides de mí Recuerda lo que te di ¿Por qué me pagaste así? Ya me dijeron Que se te olvidó mi nombre Mis cartas no las respondes Y no paro de sufrir Alguien robó Tu corazón ¿Quién quiere si me quitas la ilusión?